La palabra de ellos, porque que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, o yo, en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aleluya. Amén. Mira, aquí dice Jesús, Él estaba orando, ahora está orando por sus discípulos. Y Él dice que estaba orando y pidió para que todos, aquí dice, pues, si no también todos lo quejaban de creer en mí por la palabra de ellos. Él estaba orando, no solamente por sus discípulos, estaba orando por todo el mundo. Porque Él dice que con las palabras de ellos, de sus discípulos, que crean en mí, esos somos nosotros ahora. Amén. Gloria a Dios. Somos nosotros. Porque los discípulos han predicado y han hecho discípulos otra vez, han predicado así, así, por generaciones y generaciones, ahora nosotros somos discípulos de Jesús. Amén. Amén. Y Jesús, dos años pasados, oraba por nosotros. Dios, y ahora también.